¡Esto es horrible! Ve por... ¿Por qué somos nosotros? Eh... ¿Observation de ballenas? Yo no sé de qué es este chupeto. Malo, tengo un baleno de un tiempo. Si usted hace llamas, un chiste como que otra vez, yo arrancaré la cabeza. Jimmy, usted solo hace los silencios. Difíciles más difíciles. Oye, Pinoco, dice otro chiste de Viana. Puedo, no sé, no en gana, pero... Jimmy, en mí. ¿Dónde estamos nosotros? Aquí prender está, lo que solo puedo ver o puedo tocar. El visto está antes en el canal de suplicamiento está injusto. Después de que, adentro este mito, ellos te cambiaron... Canto... Creo... Muchos minutos para hacer. Cada vez usted hace un declaración de inexactitud terminológico... El Pinocchio que habremos sabido será da bola por el gangsta que se agrava dentro de usted. ... ¿Qué fue eso? Ese fue más nacida de no confusión de la comedia, pero con una nota más grave. Jiminy, explica por favor lo que Gepetto dijo justo en los términos de él fácilmente entendido. ¡Hombre cojos! Que Gepetto dije realmente que Pinocchio fue que cada vez usted dice una mentira que usted llega a ser más gángster. Con justo cuatro mentiras usted será más gángster que Al Capone. ¿Fue eso entendible? ¡Uaaaa! Para eso no es gracio. Esto no es tiempo para chistes desde que somos todo la cera de persia. ¡En uno complementa y nueve casi! Vengo un tipo aquí. Está algunas cosas que podemos pensar de uno de nosotros en Somos Todo Realmente. Quiero, queridos amigos. Dos trabajadores realmente, pero vivo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you, what more is you looking for? Under the sea, under the sea. Under the sea, Pinocchio. No sé, no las palabras, a la conseja libremente. Deja de mentira, Pinocchio. Yo no miento. Esto es peor que el tiempo. Yo tuve un programa de entrevista de la radio. Yo. Hoy. Todos ustedes escuchen la charla B en 12.7, el número bajo. Soy. Nadie crece en usted aquí toda. ¿Quieres estar hablando de usted nunca tuvo un programa de entrevistas? ¿Qué es? ¿Qué es? Hice la mente. Bien. ¿Quién tiene más? ¿Cuándo decía? Aquí. Toda la noche. Tómalos nuestra primera persona que le llama. Ajá. Hola. 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 Ah, usted está en la charla B. Canalys Cris. Hoy. Hoy es de largo de tiempo la primera persona que llama de tiempo. Yo adoro su exposición. Gracias. Su no placer de entenderle. Hace. ¿Qué es su nombre? Bayana Fría. Así que, Bayana Fría. ¿Qué es su dilema? Bien. Y conseguimos algunos problemas de la relación. Realmente. Bien. Sé todas orejas y una nariz. No, gravemente dice, criazo, lo que usted es equivocado. Bien. He estado con mi mujer durante 11 años ahora y yo pienso que es tiempo para nosotros y nuestros propios senderos desaparecer. Bien. ¿Y lo que es su problema? Bien. Bien. El acaso de consiguió el acto a la casa y... ¡So, so, so! ¿Era consiguió el acto a la casa? Bien. Sí. Yo no sé la acaso hacer. ¿Dónde viviera yo? Bueno. Pues, ¿dónde está usted viviendo en estos momentos? Bien. No podría encontrar donde quiera así que en estos momentos yo vivo en este vecino de tipos detrás de su casa. El hombre. Esa me recuerda del tiempo. Yo vivía en el baiana y le gaba a ser constantemente más que en este. Wow. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! Huele. ¡Adiós! ¡Go tribался!